Perdóname Si con esto marchito tu corazón Perdóname por marcharme sin dejarte ni un adiós Compréndelo Nuestro amor es imposible, sabes bien ¿Por qué vivir una vida cometiendo un mismo error? Me estarañarás en tus noches de tormento y de pasión Y sentirás que te has ido para no volver jamás ¿De qué vale este cariño? ¿De qué valen las ternuras que con venencia me brinda? Si al pasar el momento, el divino momento, mi vida martiriza ¿Para qué sentir así? Si yo sin ti puedo vivir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué de seguir? Si yo sin ti puedo vivir ¡Suscríbete al canal! ¿De qué vale este cariño, de qué valen las ternuras que con venencia me brinda? Si al pasar el momento, el divino momento, mi vida martiriza ¿Para qué sentir así, si yo sin ti puedo vivir? ¿Para qué, para qué y por qué de seguir, si yo sin ti puedo vivir? Gracias. 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 Gracias.